Gracias, señora presidenta. Presidente Puigdemont, han transcurrido 100 días de gobierno improductivo. En los últimos 35 días se ha reunido usted con los principales líderes políticos españoles. Es bueno que se siente a dialogar con quien no piensa como usted. Lo malo es que usted ha demostrado hasta ahora ser capaz de llegar a acuerdos solamente con aquellos que están de acuerdo con usted en apoyar la ruptura y no respetar las leyes democráticas, aunque sean partidos antisistema que nada tengan que ver con sus votantes. Usted reunirse se reúne con todo el mundo, eso es verdad. Ahora, llegar a acuerdos y pactos con quienes piensan diferente, eso ya le cuesta un poquito más. Hace cinco días se reunió usted con Albert Rivera y él trasladó que Ciudadanos nunca va a apoyar la ruptura con el resto de España. Le propuso negociar en Madrid para conseguir una mejor financiación autonómica e infraestructuras básicas, por ejemplo, como el Corredor Mediterráneo. Le dijo también que nos podríamos poner de acuerdo en políticas sociales y regeneración democrática. Pero usted antepone a todo su hoja rupturista. Después de estas reuniones que acaban hoy, le pregunto, señor Puigdemont, si usted trabaja realmente para llegar a acuerdos con quienes no piensan como usted y si en estos 15 meses de legislatura que según ustedes faltan, si vamos a continuar parados en el callejón sin salida del conflicto y de la ruptura o los va a utilizar el presidente de la Generalitat para progresar y para llegar a acuerdos, por ejemplo, en financiación e infraestructuras que compartamos gran parte de los catalanes. Respona el president de la Generalitat. Sí, moltes gràcies, senyor Carrizosa. Aprofitant només per desitjar la recuperació de la mare de la senyora Arrimadas, que s'està recuperant i enviar-li el suport d'aquí. Una primera qüestió, vostè parla de 100 dies de govern improductiu. Jo no l'avorriré amb tota la relació de coses que ja hem fet, que ahir en vaig explicar unes quantes, però li podria passar la llista de l'activitat que hem tingut en aquests primers 100 dies i en les circumstàncies en què l'hem hagut de fer. I crec que vostè, després de llegir-la, si fos, diguem-ne, coherent, no podria sostenir aquesta improductivitat. No només perquè hem presentat 5 lleis. Que dius, bé, no està malament. He parlat amb uns quants presidents de comunats autònomes, m'he reunit amb dos d'ells, m'he reunit amb tots els líders polítics que han tingut haver de venir a parlar amb mi i avui ho faré amb el president en funcions. He atès a 30 alcaldes, 3, 4 consells d'alcaldes, he fet 24 reunions diplomàtiques, ho dic perquè a vegades diuen que el món no ens escolta, 24 reunions diplomàtiques, 12 de les quals amb ambaixadors, amb ambaixadors, amb ambaixadors, he tingut 41 reunions amb agents socials, econòmics i culturals, he fet 16 visites territorials, he visitat 26 municipis, etcètera, a part que m'he vist amb tots a gust parlamentaris. En 100 dies. Per tant, el ritme que hem imprès al nostre govern és un ritme accelerat. I en aquest ritme hi hem tingut temps per dialogar, sí. I per expressar la voluntat que creiem, i reitero, que en l'itinerari, per donar millors prestacions als nostres ciutadans, nosaltres volem fer amb les eines de l'Estat perquè hem vist que les eines de l'autonomia no són suficients, en aquest itinerari, fent un exercici d'una estedat política, tots plegats, hi veiem coincidències. Que és el que li vaig dir al senyor Rivera, també. I per tant, si vostès tenen la valentia de voler donar suport a un govern independentista en aquell itinerari que sabem que coincidim perquè ajudem les persones, li garanteixo que, per la nostra banda, no hi haurà cap problema i ho veurem quan parlem dels pressupostos i estem en condicions de negociar amb tots els grups les coincidències pressupostàries. Té la paraula el diputat. Gràcies per sus bons deseos per la madre de la senyora Rimadas. Usted dijo hace dos días que es el presidente de los acuerdos. Le confieso que no vemos posible que llegue a acuerdo alguno desde el extremismo de sus posiciones y la presión de sus socios antisistema. Nosotros, en cambio, desde la moderación en Ciudadanos hemos llegado a acuerdos con el Partido Socialista Andaluz, con el PP madrileño, con Pedro Sánchez para un pacto de reformas y progresos e insectarismos. Eso cuesta, pero lo hemos hecho. No nos haga perder 15 meses más solamente para aumentar la frustración y la división de los catalanes. Ustedes y sus diputados en el Congreso no están consiguiendo ni negociando nada en Madrid para todos los catalanes. Nosotros sí vamos a hacerlo. Nosotros, que somos el partido de origen catalán con más diputados en el Congreso, no solo vamos a dialogar con todos, sino que vamos a poner esos 40 diputados en el Congreso y a este grupo parlamentario líder de la oposición al servicio de las reformas que necesitan todos los españoles y desde luego incluidos en ellos todos los catalanes. En el Congreso de la Generalitat, vosaltres Volem acords amb finança No es que les veus que ya no es suficiente en suficient duro, sinó que el que cal és complir-los. Crec que ja ho sap, complir l'acords sobre infraestructures, de l'estat espanyol. y no nos diga que somos nosotros los que no tenemos voluntad de llegar a acords porque ya llegamos. Y hablando de moderación, no se debe referir a la jornada que su grupo ha promogido a Europa, titulando los independentistas dignos de ser tratados por el psiquiatra. President, exeúrate el tiempo.